De acercar al consumidor las materias primas. Hablamos de productos kilómetro cero. Hablaba usted el otro día de consumir chacolí, rioja alavesa o patata de álava. Pero claro, el problema es que uno va al supermercado, va a la tienda de cercanía y ve que la patata de otra región es bastante más barata o más asequible para un consumidor que la patata de álava. Por poner un único ejemplo, ¿cómo se puede hacer para facilitar esto? Y eso cuando está, porque hay ocasiones en las que es difícil incluso encontrar el producto local. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de la patata, has puesto un buen ejemplo. En el caso de la patata se ha hecho un trabajo durante esta crisis para conseguir sacar al mercado 300 toneladas de patata alavesa. Se ha hecho con una gran superficie comercial. Voy a decir el nombre porque me parece importante además que se sepa con quién se trabaja, ¿no? Un eroski. Un trabajo importante para que 300 toneladas de patata alavesa que tenían dificultades para sacar al mercado, salieran. Y se esté trabajando con el resto de grandes superficies comerciales y con la tienda pequeña, con todas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay que hacer una labor de posicionamiento del producto alaves en todo tipo de superficies comerciales. Que el producto alaves esté claramente identificado. Porque a veces tenemos problemas para identificarlos. Está llegando a acuerdos ya en colaboración con el gobierno vasco con las distintas superficies comerciales para que el producto alaves, el producto vasco, pero en nuestro caso el producto alaves, esté perfectamente identificado en la superficie comercial. Además, estamos incorporando en nuestro caso, en el caso de la divulgación floral de Álava, vamos a destinar 300.000 euros a bonos, bonos, para comprar específicamente producto alaves. Si uno quiere comprar un queso de Álava, por ponerte un ejemplo, o un vino, o una patata de Álava, o la sal de añana, va a disponer de un bono para ir a la tienda de su barrio más cercana, o para ir donde venden el queso, en esa explotación en la que hacen queso y comprar ese producto. 300.000 euros en bonos quiere decir 1.200.000 euros en producto, porque el bono multiplica por 4.